no porque no lo dejé cruzar porque no lo dejé terminar de cruzar gente para quien quien lo farmea dentro del agua esa contaminada hola muestra todos cómo van gente bienvenidos nuevamente a green gel pedazo de juego survival gente acá estamos continuando la aventura capítulo de hoy quiero recorrer el río que está cerca de más a ver si lo puedo descontaminar ya saben directos en twitch miércoles 18 horas y viernes 16 horas para ello argentino los espero a todos y sin más nada que si lo dejo con green gel bienvenidos a todos a green gel a nuestra base usurpada y a nuestro río que sigue contaminado bien cuancha bien ok a ver cosas importantes primero acomodar esto porque si no hay orden que no haya nada que acomodar esto acá estamos quedamos acá en nuestra base usurpada acuérdense no dejarlo ahí capítulo anterior nos habíamos ido todo para acá no este no es el mapa este mapa todo para acá abajo se acuerdan que descubrimos esto descontaminamos el agua bueno capítulo de hoy voy a hacer todo este río un punto así a ver si encuentro agentes contaminantes para empezar a limpiar el agua porque si no limpiamos el agua vamos a estar hasta las manos ok cruda cruda que tengo que ir buscando ya de secada dámela capaz que caso algo más antes de irme de acá para meterlo acá adentro la tribu como anda la tribu que anda la tribu me fui de vacaciones volví o la chicha a re que estaban todos acá como andan es justo de noche voy a cazar un capibara lo voy a poner a disecar si es que hay por acá y hola bueno a tu amigo le voy a dar ok listo capibara listo vení para acá vamos a llevar esto voy a poner a disecar carne y me tiro a dormir eh venga pecarí nunca le digo el nombre bien capibara pecarí como sea deja acá la comida disecándose ya cruda bien gente a dormir comemos y nos vamos digan que nunca miren si un día me ocupan esta cama yo dejo un coco acá miren si un día me ocupan esta cama no tengo donde dormir nunca pensé eso pero que la tribu no sea mala eh salgo por acá no me no me dejan de sorprender los gráficos de este juego gente miren lo que es la selva miren lo que es la selva o sea porque por acá los tipos estos lo usan para cruzar ah es el termina siendo el mismo termina siendo lo mismo me parece ey no ven buena guanchan con tu instinto de supervivencia acá y para juntar residuos ya eh ya me lo salteaba y ese y ese quien se anima a agarrarlo gente hay otro bien 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 vamos vamos descontraviando las aguas eh cuántos le faltan justo estamos había uno ahí ok me faltan dos podré saltar hasta allá uh ok che escucho estoy escuchando algo ahí hay uno de los de los chicos de la tribu no ahí hay uno de los le tiró un flechazo no mentira ahí hay como una cueva pero ahí sí que nos lleva a saltar eh de acá es más fácil porque estoy más alto ahí hay otro ok voy a subir por el palo ese y bajar por aquel lado te ha hecho a propósito esto para que yo no llegue acá no ahí va ok gente a ver debería saltar me jodés que no puedo pasar para allá de nuevo ah ok uff bueno a descontaminar eso gente a descontaminar eso voy de nuevo por el otro lado del o sea voy a dar la vuelta otra vez por acá por el palo este ya tenemos algo que descontaminar uff ok que venga esto que venga esto banana siempre sirve come una viene ok 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 empecemos con rama pequeña necesito ramas pequeñas no tengo ni una rama de nada bien guanchan viniste sin nada necesito ramas pequeñas ramas grandes ramas largas todo y troncos también para aquello ok guarda con la que no muerte perfecto y empezar no fabricar no guanchan recolectar bien en realidad les podría ayudar todas recolectar esta también por las dudas cuando recolecto hago dos ramas pequeñas acuérdense de una grande hago dos pequeñas de una normal hago dos pequeñas y de una grande hago dos dos normales bien gente aprendiendo a sumar multiplicar dividir y restar va los troncos lo voy a necesitar después así que me los llevo con esto completamos esta parte no sé si cuánto me falta para descontaminar el agua ya hicimos un montón ok hay que prenderlo voy a usar pone esto ahí va ok bien 25 más de confianza con la tribu hecho esto hecho esto ok voy a seguir avanzando por aquel lado el tema es que no se descontamina este agua que está acá hay que esperar eso lo que pone un poco impaciente ok por ahí no hay más nada hay que ir siguiendo el río y viendo si hay más cosas para descontaminar la verdad y creo eso aquí en parte estoy porque tengo como si fuese un tope estaré por acá que tengo esta por acá no debo estar no voy a recolectar el guacamayo ese porque tengo 10 millones de flechas y huevas ojo con las arañas y los escorpiones por favor gente esta me vuelve a salir por allá ¡eh! lo vi acá está acá está ok ¡eh! leyenda venga la magia se oculta entre líneas estas son de la parte 1 está nada la magia se oculta entre líneas reglas de la selva ok nueva ubicación en el mapa acá estamos les dije les dije que estábamos ahí ok de ahí vine me queda esta parte nada más bueno que no hay nada gente gente eso fue la cueva una leyenda por lo menos que todo eso sirve para la confianza de la tribu ok de este lado no puedo seguir más el río esa es la catarata podría bajar acá tirarme para allá y seguir ¿no? a ver si no me rompo las piernas no ok lo voy a seguir por este lado che miren el capibara ese radiactivo super pro nadando no le hace nada mírenlo mírenlo ¿cómo nadas en el agua contaminada loco? acuérdense no comerse el capibara me voy a contaminar todo mírenlo re pro nadando yo la toco y me agarra fiebre gente no te puedo creer che esperen les decía acá en la piedra vi arriba estoy loco o ahí hay una una leyenda hay una leyenda ahí ¿no? hay una leyenda por allá la ven ustedes ¿no gente? vean si puedo agarrar eso que está ahí y yo la veo ahí está ¿ven? ¿ven que se ve el texto en rojo? les dije ¿vieron? vi el capibara hijo de p*** ¿cómo pasa? perdón eh pero pasa como quiere y yo te estoy asaltando la muerte de nariz larga beneficiará a la aldea ¿qué dice? ¿quién es nariz larga? la magia se oculta entre líneas es lo mismo eh la muerte de nariz larga estamos juntando regalos de la selva la otra que tenemos es lágrimas de sangre no suena nada bien tenemos solo esas por las dudas eh por ahora y ahí está nueva ubicación en el mapa ok gente eh tengo que seguir este río por acá hasta el final de allá eh voy a ver si hago un saco de dormir acá ya mismo hasta que el capibara sigue disfrutando lo voy a hacer del otro lado ok uff buena guanchan buena vamos a hacer algo para dormir ok dormí todo lo que puedas seguro se me pudre toda la comida como está todo por el piso agua grasas con eso estoy grasas no tengo nada carbohidratos tengo acá comer grasas come esto bien estoy todo full me falta el tema agua ah no traje coco si traje coco pero no está lloviendo escucho tronar por qué no llueve acá el coco a ver si la dejo acá está lloviendo gente miren me ha llenado a esto me da igual un poquito también me falta llenarme el agua nada más y listo eh paro de llover ok eso fue todo lo que vamos a volver a tener gente nos vamos vamos de noche total con el río este fosforescente todos somos felices por acá si no me equivoco es donde vimos nuestro primer panal ¿se acuerdan? eso lo usé para cruzar miren todos los capibara nadadores de aguas contaminadas el único paso que tengo saqué el tronco eh porque esto que está acá es esta curva tengo que sí o sí casi hay uno de los chabones estos eh sí para entrar ahí tengo que usar aquel tronco va no es de noche ey ah es el capibara porque es ruge como si fuese un jaguar ustedes lo escucharon gente no eso es un sonido de un jaguar me están jodiendo a ver ahí va listo y ahora tengo que seguirlo uy de mi izquierda sería ahora no no de mi derecha al revés estoy acá yo ahora estoy en este sector ok y acá hay otro acá hay otro acá hay otro acá hay otro eh ven si esta es la parte del uno me acuerdo del panal ese de cabeza eh esa fue la primera vez que conseguimos miel en el juego ok necesito que se haga de día porque si no no voy a ver acá hay uno bien vamos a empezar a juntar tóxicos acá donde estén tóxico ya veo otro ahí del otro lado jodiendome la vida por acá no ven nada ¿no? o sea ¿cómo cruzo del otro lado? por acá me voy para arriba si me tiro si me tiro acá me rompo las piernas ¿no? es muy alto es muy alto gente les dije les dije hay un vendaje de ceniza ahí va les dije gente que esto iba a pasar eh pero bueno parte de la vida en Green Hell no encontré otra manera de pasar acá hay otros dos creo que con esto completamos eh falta uno todavía mirenlo eso es una piedra o es un alucinando eso que es una una piedra o un contaminante que si está del otro lado bueno me rompo la pierna otra vez ok uy 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 vengo salvando me vengo salvando el agua contaminada como loco eh la miel me jodes burujas de agua la acabo de dejar allá tenés razón man dos segundos antes ya fue ¿cuánto tengo? tengo dos vendajes de miel bien tres troncos vamos a prender el fuego acá quiero agarrarlos acuérdense antes de irme necesito los vendajes y comer un poco de banana eh va seguimos ganando confianza a la tribu esto que es montando hojas pequeños montando hojas pequeños ok está mal que no se puede usar como hoguera eso mismo pero bueno ¿dónde está la parte de las bananas? acá y esto un poco más de vendaje ahí fabricar fabricar va y agarrate uno de estos y hacete uno más de tabaco para el veneno y todos somos felices ordena eso perfecto de comida estoy para atrás ¿no? esto se pudrió 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 bien one chan esto se todo podrido tengo agua estoy acá voy a seguir avanzando ahora eh hasta el final de esto a ver que hay me parece que tengo que cazar un capibara de esos y cocinarme algo si no estamos al horno eh che ah digo ¿qué es ese humo? somos nosotros que estamos quemando las cosas miren el humo que apareció ¿zarpado? supongo que este agua por más que no se vea también está contaminada en cierto punto ¿no? necesito cazar si está contaminada hey estas flores necesito para el señor de la cueva nooo ¿por qué no lo dejé cruzar? ¿por qué no lo dejé terminar de cruzar gente? ahora ¿quién quién lo farmea dentro del agua esa contaminada? esta flor es para el señor que está en la cueva ¿se acuerdan? tan cerca pero tan lejos tenía que dejarlo cruzar gente tenía que dejarlo cruzar no puedo farmear ahí adentro por acá por acá no puedo cruzar nooo no puedo cruzar maldito ok ahora voy a hacer un parate gente necesito armarme una fogata porque me está dando fiebre hey acá hay ok acá hay otro para hacer espérenme vamos a poner una fogata necesito hacerme una sopa de huesos ya mismo eso mismo igual cuando dormís un dino en el agua que decís ¿para qué lo hice? bueno lo mismo pasó acá necesito agua de la buena porque la amenada no se puede ahí va esto me va a curar la fiebre listo fiebre curada les dije fiebre curada ¿y qué te pasa? ahora guanchan sed por supuesto que sí beber ahí va creo que eso era igual de dormir voy a tener que dormir acá antes de volver a base incluso encontramos nuestra primera cueva ahí mismo donde estaba el metal no si se acuerdan pero bueno con mucho cuidado guanchan no tenés margen no tenés margen de seguir me voy a quedar dormido ah por allá cruzo ¿no? sí hey ¿no tenés acá las setas azules? esta árbol siempre tiene las setas azules que son las sí 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 acá hay una que me da más energía estas me dan me despiertan por decirlo de alguna manera me devuelven estamina y me sacan el cansancio ok a recolectar gente ahora sí qué culo hay nueva ubicación debe ser la la cueva bendita lluvia necesito agua de lluvia ahí está vamos a resolver el tema de la set mientras tanto está faltando alguno allá arriba en la piedra hay uno ah mírenlo recontra oculto ¿listo? listo la ganita voy a revisar voy a revisar la cueva de paso por acá si es igual que en las primeras que vinimos no es muy grande ok así que teníamos por acá para picar leyenda 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 no para gente qué cagazo me acabo de pegar con la Y mayúscula no no hicieron clip con la Y mayúscula datazo fue cuando el shaman golpea la piel en la wood cuando el shaman golpee la cosa contra la ama ¿qué dice señor? che estamos casi completando esta bueno nos falta uno dos tres cuatro nos faltan en realidad para esta nos faltan también diez millones faltan diez millones para todo nueva ubicación en el mapa vamos a descontaminar esto a dormir y ya sé después lo que quiero hacer ¿y cómo vuelvo? nadie diga nada ok pasamos gente hey ¿y este? ok ya mismo ahora mándale esto y ahí vamos ok más confianza ¿cuánta confianza tengo ya con la tribu esta? 155 de 800 me falta bastante podría seguir avanzando estoy acá podría seguir avanzando así y dar la vuelta ¿les parece? así de paso ¿saben qué? paso por este lado que acá estaba la primer piedra del rital de ayahuasca ¿se acuerdan que hacíamos acá? voy a ver si puedo dar toda esta vuelta vamos a ver en cuanto se necesite dormir si hay un capibara por acá lo voy a cazar déjenme ver vamos a esperar lo que venga de este lado ok bien tema comida resuelto díganle a Pedro que le ayude a ganar confianza ¿se acuerdan de Pedro? ya tenemos la antena para Pedro igual no sé si habrá que llevarla o no pero ya ahí encima llueve bien Wanchan bien tira los huesos que son muchos está lloviendo ¿por qué no me estoy limpiando? anda a una zona abierta Wanchan acá tira el coco vamos a limpiarnos primero y ahora hago el coso para dormir me da fiaca porque es un 1 que hay que hacer igual seguro que ahora la hago y para de llover listo ahora rápido Wanchan antes que te pase lo que no queremos que te pase el techo este bien no bueno gente funcionó sirvió porque todavía no hubiese parado de llover usa esto usa esto y la carne se me está por podrilla no 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 que no pare y ahora que llueve todo el fuego porque encima necesito agua así que me hace una sopa de hueso para que me dé cosas voy a cargar el agua de acá el cuenco ahí necesito un caparazón de tortuga para esto comer proteína y grasa a full un poco más de grasa necesito ahora así que come esto también meter otra carne a cocinar toma esto agárralo ponelo acá tira esto me hace una sopa de huesos ahí va y estamos full una sopa de huesos y estamos full gente hay rayas blancas o no las rayas dan grasa ah no sabía o sea gráficamente se ve es que claro si las rayas son grasa es verdad miren como se ve tiene razón ven ahí la carne la ven acá esta carne que tengo con el dedo tiene como rayas blancas se le ve la grasa está físicamente ahí ok esto me dio todo hermoso miren mis stats para que corro la silla miren mis stats que bello gente ok listo recoger cargo una vez más esto gente nos vamos ok voy a recorrer esta parte directamente ok estas son las setas buenas chesta de vida es para el el ayahuasca pero creo que en esta versión no se hace nunca nos tomamos ninguno todavía no yo creo que no hay paso para para este lado del mapa por acá lo voy a recolectar más que nada por las por las plumas ok desperdicié un par de flechas no es cosa buena tres flechitas y por qué dónde no entran las flechas no las puede poner así bueno tira esto escuché algo vente sentido arácnido fue eso eh mira capaz que estuvo mal el headshot eh capaz que estuvo mal gente me estaba por atacar el loco lo vieron la cocinamos al jaguar modo y caruzón lo voy a cocinar allá ahora saben qué va a pasar no ahora para la lluvia y no me limpio me va a caer aquí todo así me lavo ahí va me quedo quieto estoy yendo hacia el noroeste hacia el noroeste estoy yendo para allá o sea estoy en esta diagonal no sabía por qué está la planta pero estoy en esta diagonal ok che sí que está al paso miren o es una cueva por lo menos que me marque dónde estamos hey la nueva ubicación en el mapa man hola ando por acá primero bien acá no tengo nada por otro lado ahora saco el verloj del mapa tenés razón es que debería haberme marcado igual esta cueva no tengo ves no me dice nueva ubicación esto sí que lo va a marcar el trofeo en la mano de la ancestral vengará a aquellos que perdieron sus vidas estamos acá ven que no hay paso está cerrado ahora me la marcaste man cuál es la a ver la danza de la muerte la danza de la muerte uno nuevo gente uno nuevo acá es donde entienden acá es del otro lado donde vine allá para acá que traje y vine y fui o si tengo paso a través de esta cueva o si tengo paso a través de esta cueva o si tengo paso a través de esta cueva para minar hierro es que tengo el pico pero el hierro me va a pesar una tonelada a ver les dije tirate un hueso comer esta carne hey escuché 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 algo hay una araña por acá gente no un escarabajo mírenlo uff bienvenido Zetawet loco bienvenido man es un escarabajo ahora no ubicación en el mapa hey che que estoy del otro lado si que había paso si que había paso si escorpión es que pienso matarlo y mi mente dice es un escarabajo para no tenerle miedo estoy acá o sea que tengo paso a este sector del mapa tengo paso a este sector pero me gustaría antes de venir para acá hacer esta vuelta y ver que hay donde estaba la piedra de irritar ayahuasca creo que vamos a volver o sea voy a voy a volver voy a seguir dando la vuelta a eso me refiero porque si que había paso voy a volver y seguir dando la vuelta por ese lado y ya vendremos a explorar esto acordarse esta localización gente acuérdensela 4323 clavado ok para que me quede en el video vamos a volver y si yo sigo por acá en algún momento debería girar hacia el sur y otro coco para el tema del agua venga beber reconectar comer 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 si es si gente si 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 es acá se acuerdan que ahí había una estaba la piedra bloqueando se acuerdan green hell el principio el principio green hell 1 digamos el primer ritual ayahuasca lo llevaba acá osea que estamos cerca de base esperen vamos a volar la partida en base por este camino yo voy a llegar a base hola tribu les acabo de descontaminar como 3 ríos más de a poco llegando su confianza señor duró para siempre y si dejo un hueso ok gracias también dura para siempre la sopa de hueso ahora vamos a chequearlo gente estamos en base de nuevo mágicamente dame un hueso que me toque llevar por si me da fiebre o algo no va a estar de más el metal este que ya no me entrará en ningún lado piedra de obsidiana bueno saca el hueso ya fue y deja el carbón ahí está pesa menos el carbón que el hueso a guardar esto guardamos acá ok bastante todo descontaminado ya encontramos una cueva que nos da paso a la parte superior del mapa que acuérdense que en el principio de Grin Gel no se podía quedar toda la vuelta pero gente hasta acá con el video espero que te haya gustado si fue así un like de modo apoyo a la serie y de modo apoyo al canal si no te gustó dejame un dislike pero dejame en los comentarios porque no te gustó así lo mejor en mi próximo video suscríbanse al canal para tener muchas novedades y nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau